seguramente tú también te has preguntado que yo puedo hacer cuando todo me sale mal quédate hasta el final de este vídeo y te darás cuenta de lo más importante a realizar cuando estás pasando una situación como esta y es que cuando todo te sale mal o así es tu percepción aunque más que percepción puede ser una realidad porque quien te habla está grabando este vídeo con la intención de que quizás no puedan ver varias personas de mi comunidad de aquí de youtube y algo muy importante quiero decirles es que no tengo el interés de que el vídeo se vuelva viral de que el vídeo tome lo más bien posible con que impacte al 10% de mi comunidad yo estoy feliz pero si todos pueden verlo pues mucho mejor porque estaríamos dialogando de algo muy importante para mí y es que aunque mi canal no se trate de dar consejos más bien de hablar de viajes quise compartir esto con ustedes aunque pocas veces me muestre vulnerable hablo desde mi opinión personal qué hacer cuando todo me sale mal yo quise grabar este vídeo justamente ahora antes de comenzar mi rutina de ejercicio de la mañana y dije déjame grabarlo para subirlo y compartirlo con ustedes recientemente grabé un vídeo y no pude editarlo se me complicó de los dispositivos de los que grabó no se podía pasar a la computadora en grabó un vídeo nuevo y no puedo subirlo pasa una situación pasa la otra pasa otra pasa otra y una tras otra y lo único que puedo decirte que he experimentado es la paciencia esperar esperar y no vengo aquí con son de religiosidad como muchas personas podrán creer que quizás vengo con son de religiosidad no para nada vengo a hablarte desde mi perspectiva vengo a hablarte desde mi experiencia lo único que hice fue dejar todo dije déjame dejar todo el vídeo no funciona pues lo dejo el programa de edición no funciona lo dejo el dispositivo del que grabo no me quiere pasar los vídeos a la computadora pues lo dejo la computadora me está dando el problema me está obstaculizando la manera de editar lo dejo la atmósfera la situación todo colapsó de un punto en el que yo se rea para que todo y dije lo dejo o sea lo dejo y creo que es lo más importante mis amigos porque nosotros estamos acostumbrados a desesperarnos ante las situaciones que nos pasan y quizás tú dirá bueno pero qué pasa si se me daña una goma del vehículo si es la goma de tu vehículo que se daña pues tiene solución no te desesperes te encontrarás en muchas situaciones en la que tú mismo serás el causante de lo que te pasa o de lo que va a pasar más allá de la situación que acaba de acontecer en tu entorno si me hubiese desesperado quizás hubiese actuado del lado de la ira hubiese dicho algún comentario que no va en torno a la situación que me estaba pasando y lo mejor de todo fue que deje descansar la situación entonces mi consejo para ustedes que dejen descansar las situaciones porque si tú deja descansar las situaciones te despiertan más renovado de lo que estás y yo sé que muchos de ustedes dirán bueno pero qué bonito es decirlo con una simple situación tecnológica que se está pasando y por qué tú no lo dices desde un punto de vista de salud o por qué tú no lo dices desde un punto de vista de alguien que vaya en la carretera y se le explota una goma un neumático que puede hacer si los cubos están tan pegados como a veces se pegan que no quieren salir bien mis amigos lo mejor de todo es sentarte respirar con la cabeza fría saber lo que tú vas a hacer en ese momento respira inhala exhala y no te vengo a hablar aquí como un coach porque no lo soy como un psicólogo porque todavía ni siquiera me graduado no te vengo a hablar como una persona motivacional te vengo a hablar como alguien que crea vídeos para esta comunidad y quiso en este momento porque me salió desde muy adentro grabar este vídeo para todos ustedes para que ustedes entiendan quizás que me dio resultado a mí y que puede dar el resultado a ustedes en un momento como este así que nada chicos muchísimas gracias por haberme escuchado yo espero que aunque sea el 10 por ciento de la comunidad que me sigue que está suscrito en este canal pueda ver este vídeo así sin mucho fondo hermoso detrás así sin nada con un complejo de lo normal sin las luces más que la luz del día como le dije me iba a poner a comenzar a hacer mi rutina de ejercicio así es random de una manera pues simple y llana gracias por haber visto este vídeo mis amigos si entienden que la información puede ser importante compártanlo con sus amigos si entienden que alguien puede estar pasando por un momento difícil y se siente agobiado compártanlo también con esa persona y muchísimas gracias denle like para que así este consejo pues pueda llegar a más personas y youtube puedas recomendarlo vamos a un próximo vídeo espero que no sea quizás de consejos sino mostrándole las bellezas de toda nuestra república dominicana oh yo ¡Suscríbete al canal!